swiss 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 en tu home Babi, báilalo Ay, es moto, es super dope Tu puta en mi phone Tu puta en mi coke Ven a Babi, vámonos Babi, báilame de mo Quita ya a tu amiga que le gusta el reggaeton Sweet en tu foco Tu culo es como un balón Ven a Babi, muévelo Doble sweet en tu ho Sweet en tu ho Babi, báilalo Ay, es moto, es super dope Tu puta en mi phone Tu puta en mi coke Ven a Babi, vámonos Babi, báilame de mo Quita ya a tu amiga que le gusta el reggaeton Baby, ponte me ya bien Baby, ponte cuatro de la mesa Ven a Babi, que no te des vergüenza Vamos a la bichula, se me acaba la paciencia Ay, sweet Tú ando bali con mi team Tu puta está mojada cuando va con mafiaski No tengo tiempo para putas cuando al moverme a hacer rim Eres solo una hoe, pero putas te voy Ahora sí Sweet, 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 sweet Baby, ponte cuatro de la mesa 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 Baby, ponte cuatro de la mesa